Buenos días, bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones de esta jornada luego de emitir el voto? Ah, nada, hoy es un día de fiesta para todo el país, son las PASO, las PASO son un indicador de lo que uno tiene que pensar y mirar hacia octubre, así que hay que vivirlo con mucha tranquilidad, mucha paz, hoy es una elección, gane quien gane, es el pueblo que se expresa de todo nuestro país, así que hay que vivirlo con mucha tranquilidad, con mucha paz. ¿Qué balance hace lo que fue el transcurso de esta campaña, por lo menos aquí a nivel provincial? Bueno, es una campaña especial, nosotros sobre todo yendo con boleta corta, una campaña distinta, pero la verdad que ha transcurrido con mucha paz dentro de todo, así que, y así tiene que ser, digo, no es la vida de nadie, no hay que, por más que se juegan modelos de país, es cada uno con el que elige, con el que desea, con el que sueña, pero con mucho respeto hacia el otro, como tiene que ser. ¿Tiene que fue más respetuosa que lo que fue la campaña a nivel provincial? Ah, olvídate, sí, totalmente, totalmente, kilómetros de distancia de lo que fue esta campaña a lo que fue la provincial. Si bien es cierto, es una elección paso, Intendente, los datos específicos del escrutinio, ¿tiene expectativa de que esto pueda ser un poco mejor de lo que fue el 16 de junio? A ver, para nosotros el 16 de junio fue una elección excelente, haber ganado en primera vuelta, cuando muchos no lo esperaban y muchos no lo deseaban, se dio. Hoy para nosotros es una elección difícil, insisto, porque vamos con boleta corta, la gente vota presidente, o entras y ves el presidente, y por ahí cuando votas cierto presidente, votas algo que por ahí no querés. En cambio, a veces ir con boleta corta es remar contracorriente, explicarle al vecino, al ciudadano, que tiene la posibilidad de cortar, y es lo que nosotros hemos hecho, así que nuestra expectativa de hoy, hoy es un piso, de lo que vamos a lograr en octubre seguramente, nuestro ideal es tener por lo menos un representante, digamos, de nuestro espacio, en el Congreso y en el Senado, que así lo vamos a hacer, pero hoy es el piso, digo, para toda la fuerza, tanto para unos y otros, de lo que hay que trabajar para lograr en octubre, el triunfo, y bueno, nada, y buscar lo que cada uno sueñe desde su espacio político. ¿Cómo será su jornada? No, tranquila, yo siempre, el día de las elecciones es un día tranquilo, ahora voy a ir a acompañar a Fede y a Mabel, que son nuestros candidatos, parte de nuestros candidatos, Tosbaldo también, y después estar en casa y esperar la noche los resultados, que esperamos sean más rápidos que la última elección provincial.